Hola chicos, yo soy Yair Zulora y vamos a Cozumelito. No sé dónde es, pero aquí estamos. Hola amigos, yo soy Yair Zulora y hoy vamos a Cozumelito. ¿Qué es esto? Miren eso, el agua como va cayendo, bien chido. Se ve como tenebroso, ¿verdad mijo? Sí, se ve que aquí hay vampiros y esas cosas, y momias, y zombies. Vámonos. Y gallinas. Bueno chicos, tuvimos que cruzar el río, esta es parte del río Ramos. ¿Verdad? Este es el río Ramos, ¿verdad? Sí, y pronto vamos a pasar por el charco de las víboras, y después por Cozumelito. Tuvimos que cruzar por ahí, afortunadamente no estaba tan profundo. A mí me llegaba a la altura de las piernas, más o menos por aquí, pero pues ayer sí le llegaba acá. No, a mí me llegó como hasta aquí. Entonces, hay lugares más hondos, así que cuando vengan por acá tengan mucho cuidado, porque si hay lugares profundos, ¿eh? Mucho cuidado. Se me hace que aquí, mira, hubiera estado bien, se ve bien lisito el agua aquí, y parejito. Se me hace que aquí hubiera sido lo ideal, ¿verdad? Mira, está bien suavecito. Pero pues no vimos este lugar, nos fuimos hasta allá, y pues bueno, ahí es donde valimos, valimos que eso. Y pues bueno chicos, ahorita vamos informando. No sé, me vi alto que fue esto, pero se ve que está muy hondo. Pues mira dónde te llega a ti. Tenemos que cruzar un pequeño camino, vamos sobre el agua, ¿qué fue? Es que me congelo. Está un poquito fría el agua, ¿eh, mijo? Para mí está igual, está bien fría. Fríasísima. Tenemos una compañera. ¿Dónde vienes? Nos quedaron mal dos personas más. Alámarano no llegaron, íbamos a hacer un grupo de cinco. Pero allá arriba ya hay gente que nos está esperando. Así que... Nos vamos a hacer amigos de ellos, con mi papi se hizo amigo de todos los del cerro de la silla cuando fue. Yo no fui. Es que la idea es ir haciendo amigos en el camino, ¿verdad? Y hay otros compas, amigos que nos van a esperar allá arriba, y ahorita los vamos a encontrar. Pero nosotros ya vamos avanzando. Encontramos gente que está haciendo camping, qué padre. Imagino que a lo mejor se quedaban aquí toda la noche a descansar. Y pues vean nada más las vistas, qué hermosas que tenemos aquí en Allende, Nuevo León. Vean nada más. Chulada. Qué bonito, ¿eh? Hay que hacer camping un día, ¿eh, mijo? ¿Te gustaría? Sí. Imagínate así como ellos. Mira, ya van bien dormidos. Y aquí podemos ver a una especie en extinción, llamados Jairus explorus. Nada más la vista me fue, está espectacular. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Es un perro. ¿Eres un cachorro de lobo? Si tú eres un cachorro de lobo, entonces yo soy un lobo. Si fueras un animal, ¿cuál serías? ¿Cuál? ¿Cuál serías? Un lagartija. No, porque yo soy tu papá, tengo que ser un animal fuerte. ¿Qué animal sería? No sé, a lo mejor un león o un tigue. Yo lagartija, gallina, pez, aníba, changua. Andale, un chango, ¿está bien? Un gorila, por ahí. Sí, también fui gorila cuando me hice grande. Es que llegué y reencarnó, dice. Sí. ¿Verdad, mijo? Sí. Ahí está. Y pues bueno, chicos, llegamos ya a esta sección. Vamos a tener que cruzar. De hecho, es un lugar muy bonito porque te puedes tomar fotos. No se ve tan profundo. Vean nada más a dónde le llega a los señores el agua. Así que, mijo, nos vamos a mojar otra vez. Vámonos. Por la orillita, mira, se ve que está el agua, la verdad, bastante agradable. O sea, se ve que el camino está bastante transitable. Así que no vamos a batallar nadita. No es cierto que hay bastante helado el camino. Está helado, pero transitable, ¿no? Mira, fíjate cómo se ve el pisito. O sea, las roquitas alcanzamos a verlas sin ningún problema. Hay gente tomándose fotos por allá. Así que está bastante, bastante rico. Gente cocinando. Qué rico, ¿eh? Hace falta, chicos, algo así. Ahí están las fotos familiares. Y pues, Jair explora avanzando. Siempre pescaba en la mano. Los niños no lo podemos soltar, ¿verdad, mijo? No. Porque si no me ha llegado el agua. Pero qué rico. Oye, el corriente es que sí es tan fea. Ya me ando cayendo. Vamos a tomárselos una foto también ahí. Así como ellos. Nada más. Qué bonito, mijo. Párate ahí. Para tomarte el video ahí. Ahí, ahí. Jair. Ahí. Vuelta, mijo. Ya falta un poquito. Acompáñennos a seguir esta aventura. Porque la verdad. Ya nosotros tres ya no queremos estar solos. Ya queremos que ustedes lleguen. Aparte, no creo, ¿verdad? Y seguimos avanzando en el camino a Cozumelito. Hola. Con Jair Spider. ¿Qué es eso? Y el camino está bien padre, mira. Sí. Cerradito, bonito. Así que seguimos avanzando. Caminito de Cozumelito. Caminito de la escuela. No está, esto no es una escuela. Esto es un caminito de Cozumelito. Apurándose al llegar. Ay, sí. Ay, voy a llegar. Caminito. Ay, vamos caminito. Falta menos para llegar a Cozumelito. Hacemos una pequeña pausa por aquí. Aquí, de hecho, sí hay señal de internet. Vean nada más. La vista hacia arriba. Y miren cómo se ve esto. Nosotros no vamos haciendo dos más. Ya nos falta menos, chicos. Vamos a seguir por esa vereda. Cruzamos y después volvemos a regresar. Sí, ya necesitamos llegar a la escuela. Porque se me va a hacer tarde. Tengo que llegar a las 8. Y apenas son las 6. Pero no tienes clases. Vámonos. Salimos de ahí. Cruzamos este pequeño caminito. Caminito. No sé. Que no sea tan nuevo. Se ve que este camino ya lleva como 400 años aquí. Para acá. Y se me torció. ¿Estás bien? Sí. Sí. Sí, se me torció así. Y me empezó a oler. Ah, ten mucho cuidado. Porque se me quedó así. Pisa bien. Siempre hay que pisar fuerte. Hay que pisar sin miedo. No tengo miedo. Tengo miedo. Seguimos avanzando. Cruzamos este pequeño camino. Que parece como un puente. Yair sigue avanzando. Yo me tuve que agachar. Él pues. Cabe normal. Le digo agáchate. Y me dice no ocupo agacharme. Tenías toda la razón. ¿Qué se siente mijo? Andar aquí. Rumbo a Cozumelito. Por toda la orilla del río Ramos. Cansancio. ¿Pero te gusta? Sí. Me gusta cansarme. ¿Sí? Está divertida la aventura, ¿no? Sí. Lo que no me gusta es mojarme. ¿No te gusta mojarte? No. Es lo más divertido. Es lo más divertido. Vamos a cruzar otro puente, mijo. Bueno, otro tunelcito de hojas. Pásale, tú por adelante. Bueno, a ver que en serio. Que yo no necesito hojas. Ah, ese está alto. Que ellos estaban más chiquitos los de allá. Y pues bueno, vamos a la búsqueda de Cozumelito. No sé si ya atravesamos el lago de la... Sí, sí huele cerveza. Como que alguien venía tomando, ¿verdad? No, yo no. Seguramente. No, pero sí olió como que por la cerveza por ahí. Por abajo, por abajo, por abajo de la roca. Aquí, chicos, hay que tener mucho cuidado porque puede haber víboras. De hecho, aquí delantito está el lago de las víboras. No, el charco. El charco de las víboras. El charco de las víboras. El... La chénula de las víboras. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué fue? Te resbalaste. Mira, hermano. Con eso se me hagan lo famoso, ¿verdad? ¿Cómo? Con eso se me hagan lo famoso, ¿verdad? Sí, chicos, háganlo famoso porque se anda cayendo de ayer. Se le resbaló el pie, ¿verdad? Sí. Ya llegamos a la media luna, chicos. Todavía nos falta poder llegar a este suministro. Miren qué tan hermoso se ve aquí. Hasta las mariposas. El agua. Tienes tranquilitas. Y aún nos falta mucho por llegar. Yo creo que un kilómetro o dos kilómetros más. Vean, además está impresionante vista, ¿verdad, mijo? Sí. También allá. Y 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 allá cruzamos al otro lado o qué? Ahora si no nos lleva un panda y nos quita nuestro palo. Ya saben que esto es un bambú. Y los pandas ponen morir. Estamos en la media luna De Allende Nuevo León Vean nada más chicos Todo lo que podemos ver por aquí Está muy bonito Vamos camino a Cozumelito Saben que son las 11 Y de hecho se ha muy nublado Por eso parece que ya son las 6, 4, 8, 90 Si se ve como que si fuera más tarde ¿Cuántas horas llevamos de camino Jair? 5 porque nos vinimos a las 7 Y ya son las 11 A las 8, a las 8 nos vinimos en coche Más lo que hemos caminado Ya llevamos pues algunas horitas 4 horas aproximadamente Vamos despacito, no vamos corriendo No llevamos prisa Pero si disfrutando mucho de este maravilloso paisaje No creo que sean las figuras ¿Verdad? Porque hasta allá Estamos en marcha Bueno, hemos llegado a la playa ¿Dónde estamos? ¿Dónde? ¿Dónde estamos? En la playa En la playita Rumbo a Cozumelito Chicos, vamos camino a Cozumelito Nos falta cada vez menos Ya pasamos la playita Y nos encontramos en esta vista paradisiaca Que si pueden ver por allá La toma del agua se ve espectacular De este lado tenemos unas pequeñas cascadas del agua que viene bajando Nos falta de camino por llegar Pero bueno, vamos en camino Así que en un momento más nos mostraremos La llegada a Cozumelito Chicos, hemos llegado a Cozumelito Y el sándwich de la victoria Ya llegamos Ahí está Liz haciéndose un sándwich Y pues miren nada más Hemos llegado chicos Ahorita les vamos a mostrar por allá El área bonita Aquí está bonito Estamos sentados en una roca Justamente Vamos a mostrar unos taquitos Ya aplastados Y vamos a ir a aquella zona chicos Ahí no grabamos ahorita Pero ahorita vamos a acercarnos allí Para grabar Y para mostrarles a esa zona Para que la conozcan Que la verdad está padrísimo Ahí voy, voy, voy Hemos llegado a Cozumelito chicos ¿Cómo te sientes Jair? ¿Qué te pareció? Bien Bien cansado Bien cansado Bien cansado de verdad Pero mira la belleza de vista Que tenemos por aquí Todo esto Ahorita nos vamos a acercarnos Un poquito más por allá Para que conozcan la zona Papi, ¿qué te trajiste Mi celular? ¿Verdad? Sí, no Lo dejamos en la casa Pero venimos grabando con este Y tenemos otro más para grabar ¿Y tu pancita caguamera amigo? Pancita de caguamas ¿Venías tomando caguamas? ¿Dónde? ¿Venías tomando caguamas? No Ah bueno Venía tomando gasolina de rayo A ver, vamos a ver Chicos, les recomiendo Vendidas tofumelito ¿Estás grabando? Sí Toma, toma Bueno, aquí veo que mi papi Se va a aventar A ver A ver cuando se avienta Avienta, avienta Dice que ya se va a aventar Dice que ya se va a aventar Pero Dice que ya se va a aventar ¿Ya esta grabando? Si desde hace ratos Se aventó a nadar Mi papi ya se aventó a ver cuando llega Va a llegar Va a llegar Que se llegue Y ahora si El fin Bueno ya Si ya empece a grabar A ver cuando se avienta ¡Aviéntate! Y a mi papi le dio a mi hija lo aventar Ahí eso si fue potente No dejamos nada tirado Al menos mi papi no se ahogó Al menos mi papi no se ahogó Adelante Distuvimos Y ahora Ay, ando tapando la cámara Chicos, terminamos el recorrido Ya nos vamos ¿Cómo te sentiste, mijo, en este recorrido? Así como me veo ¿Cómo? Así como me veo ¿Bien loco? No Bien contento Estuvo muy divertido, chicos Ya nos vamos Ya nos vamos de regreso